La cuna convertible en bolso es ideal para las salidas con el bebé. Tiene ocho amplios bolsillos para llevar todo lo necesario. Pañales, biberones, accesorios, ropa, termo y mucho más. Si mi bebé se quedó dormido y no tengo donde recostarlo, me sirve como una práctica cuna, ya que incluye un colchoncito desmontable. También me sirve como cambiador en lugares donde no es posible hacerlo con total higiene y comodidad. Tanto cerrado como abierto, los bolsillos son accesibles en todo momento. La edad de uso como cuna es desde recién nacido hasta los 12 meses aproximadamente. La cuna convertible en bolso maternel es un excelente producto para disfrutar de una manera práctica y cómoda la salida con tu bebé. Está disponible en las mejores tiendas de accesorios para bebés y en Saga Faladela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!